El Club Puebla informó que Enrique Mesa es el nuevo director técnico del Conjunto Poblano. En Deporteros te dejamos algunos datos que debes saber sobre él. Enrique Mesa ha dirigido al Cruz Azul en cuatro ocasiones, al Morelia en dos, al Toluca en dos ocasiones. Dirigió también a Toros Neza y a la Selección Mexicana de Fútbol. Enrique Mesa no desconoce lo que es jugar el descenso, pues jugó el descenso con Morelia en el Clasura 2016, en el cual logró meterlos hasta Liguilla. Asimismo, tampoco desconoce lo que es ser un ganador, pues ha sido campeón con Toluca en tres ocasiones, en el verano de 1998, 1999 y 2000. Y también fue campeón con Pachuca en el Clasura 2007. Sus campeonatos internacionales son la Copa Sudamericana, la Copa de Campeones de CONCACAF, la Superliga Norteamericana y la Copa Campeones de CONCACAF, otra vez los cuatro con Pachuca en 2006, 2007 y 2008. ¡Suscríbete al canal!